El 16 de noviembre de 2014 se conmemoró el 25 aniversario del asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras. En la UCA se desarrollaron una serie de actividades que hoy le presentamos en Miradas. Miradas En el marco de esta conmemoración se desarrolló un diálogo con las instituciones que trabajan por los derechos humanos para hablar del impacto de los mártires en la vida de El Salvador. En el marco de esta conmemoración se desarrolló un diálogo con las instituciones que trabajan por los derechos humanos. En el marco de esta conmemoración se desarrolló un diálogo con las instituciones que trabajan por los derechos humanos. Y la historización de los derechos humanos no es otra cosa que un método de trabajo para analizar de manera distinta los derechos. No podemos verlos ni podemos conceptualizar de la misma forma cómo se elaboró el concepto. El padre Ayacuría decía cómo hablamos de la universalización de los derechos humanos si no pensamos en el contexto histórico, en el momento histórico, el por qué y el para qué se elaboraron esas premisas, esos principios. Entonces tenemos que tener una manera distinta de verlos y ese es un legado institucional que nos dejaron nuestros mártires en el tema de derechos humanos. Bueno, crearon el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en una época bastante difícil, muy convulsionada. Crearon el Instituto de la UCA en un esfuerzo para recolectar el pensamiento de la población y todo esto pensando en que el tema de los derechos humanos debería de ser el centro de la universidad. En cuanto a la vigencia del pensamiento de los mártires en torno a los derechos humanos, como derechos de las mayorías, en los últimos años es común escuchar frases de descrédito hacia el trabajo de derechos humanos, sobre todo cuando se habla del tema de seguridad. Se ha llegado a decir qué es lo que nos tiene en la situación de violencia, que se protege los derechos de los delincuentes, que para cambiar la realidad hay que dejar atrás los planteamientos de derechos humanos. Sin embargo, tenemos como antecedentes de las propuestas de derechos humanos a Monseñor Romero ante la compleja realidad que le tocó vivir. Él habló de justicia, diálogo, participación, reparto de riqueza, escuchar los justos clamores del pueblo. Y el padre Yacuría tuvo un rol tan importante en la búsqueda de una solución negociada y pacífica en el conflicto. La idea de la Fuerza Armada de identificar a los sacerdotes jesuitas con el FMLN provenía de la especial preocupación que dichos sacerdotes tenían por los sectores de la sociedad salvadoreña más pobres y más afectados por la guerra. Ahora nos han invadido una naciente sensación que no sentíamos desde los ochentas. Es la percepción de que estamos en guerra. La guerra social le llaman algunos. De repente hemos comenzado a hablar tímidamente sobre temas de trascendencia, porque podríamos ser acusados de asociaciones ilícitas o de tráfico de influencia, entre otros delitos. ¿Cómo inspira el ejemplo de los mártires en mi trabajo? Me inspira a decir que todos y todas somos sujetos de derechos humanos. A reconocer que hay otras visiones para abordar el tema de inseguridad, de violencia, de drogodependencia. Que se debe hablar de prevención como una visión alternativa, en donde la inversión debe ser en recursos humanos. Que se puede hacer justicia restaurativa. Que se puede promover la cultura de paz. Y recordar plenamente que Monseñor Romero dijo ante las amenazas que recibió. Debo decirles que como cristianos no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Quisiera iniciar por recordar que cada uno de nuestros mártires, de nuestros mártires jesuitas particularmente, tenía una trayectoria muy larga, ¿no? De trabajo con las comunidades, al servicio del pueblo, de los cambios sociales. Sería quizás motivo de horas, de charla, ¿no? Estar tratando de enumerar algunos de esos aportes. Pero destaca, por ejemplo, la labor en materia de derechos humanos del padre Segundo Montes, desde su fundación del socorro jurídico, en el externado de San José. Que después sería prácticamente la oficina de derechos humanos de Monseñor Romero como socorro jurídico cristiano. Me parece que este grupo de jesuitas, mártires, pero también todo ese conjunto de intelectuales, académicos, hombres y mujeres, agentes de pastoral en las comunidades donde ellos trabajaban, empleados y empleadas de la comunidad académica y de la comunidad religiosa a la que ellos pertenecieron. A partir de este trabajo, de nuestros jesuitas mártires, encarnaron en gran medida, pues, el legado de Monseñor Romero en la lucha por los derechos humanos. Ya ellos venían construyendo esa opción, pero ese momento fuerte, que precisamente es muy famosa la descripción del padre Yacuría, al referirse a Monseñor Romero como el arzobispo que representó el paso de Dios por el Salvador. Esta, dijéramos, visión más testimonial que estoy dando de su legado es para visibilizar que marcaron un camino, una opción académica de trabajo comunitario, de opción también religiosa, caracterizada por la lucha por los cambios estructurales profundos que llevarán a superar las injusticias en El Salvador, desde una visión de rechazo a estructuras violentas que generan violaciones a los derechos humanos. Yo quisiera enfocar la aplicación del mandato legal y constitucional que me corresponde como procurador, activarlo frente al Estado o al servicio de la población desde esa perspectiva. Tuve el privilegio de ser alumno un semestre con el padre Ignacio Yacuría, el año de su martirio, en 1989 en esta universidad, que él impartía precisamente la Cátedra de Derechos Humanos. Era una cátedra donde él enseñaba este método de la historización, del retomar los derechos humanos como una historia, desde la historia de la lucha de los pueblos. Yo les puedo decir que cuando nosotros hemos conversado con muchos compañeros y compañeras que hemos venido trabajando desde la sociedad civil, con esfuerzos, con dificultades, y nos ponemos a conversar y nos ponemos a pensar qué pasó en aquel entonces con que nos juntamos y decimos, pero no asesinaron a los demás, porque aquí estamos presentes. Entonces, todo eso que dieron ellos, esos mensajes, toda esa lucha que día a día dieron, hicieron, pues nos comprometieron a muchos de nosotros para seguir trabajando, para seguir trabajando y ahora para seguir trasladando ese mensaje a los demás, a los jóvenes estudiantes, que día a día se preguntan qué pasó y sólo se puede dar a través o conocer esa información a través de videos, de documentos, de testimonios que están plasmados en diferentes documentos, que se han publicado, que el IDUCA ha publicado, que la Procuraduría tiene, que las diferentes organizaciones tenemos también. Yo creo que es importante que todo el trabajo que los padres jesuitas hicieron, que Segundo Montes realizara, han venido inspirando en todo este esfuerzo y este compromiso que nosotros cada uno podemos tener frente a la negatividad de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Yo creo que es importante de analizar muchas veces por qué tanta violencia, por qué tanta injusticia que se ha dado en este país y en el mundo entero, porque muchas veces nosotros hemos considerado que el compromiso es individual, es de analizar nosotros mismos cuál es nuestro compromiso que tenemos frente a la sociedad, frente a nosotros mismos, para que nosotros mismos tengamos que tener un compromiso con los que nos rodean, con nuestra familia, con los hermanos, con todos los compañeros de clase, con la paz de trabajo. Ese es lo que nosotros hemos visto, que nos inspira, digamos, a buscar lo que tanto anhelamos, la paz. Pero no va a poder haber paz si no es verdaderamente algo que lleve a una justicia verdadera, una reconciliación que tanto buscaron los padres jesuitas. El sábado 15 de noviembre se realizó un foro con el congresista estadounidense Jim McGovern para hablar del impacto del asesinato de los sacerdotes jesuitas en la política de Estados Unidos hacia El Salvador, Centroamérica y en la Compañía de Jesús. Para nosotros fue muy especial que llegara a alguien de la talla del congresista McGovern por todo lo que ha representado por la lucha en los derechos humanos, por la defensa de estos pueblos de América Latina, por su cercanía con la universidad. Entonces tener a alguien con estas características de la jerarquía de un congresista de Estados Unidos fue muy especial para nosotros y sobre todo por el mensaje que trajo y las posibilidades de coordinación que se establecieron. Yo creo que lo que más nos dejó el foro con estos personajes de Norteamérica fue el legado de los mártires de la UCA allá en Estados Unidos. Voy a repetir una frase que dijo el presidente de la Asociación de Colegios y Universidades de la Compañía de Jesús en Estados Unidos y dijo que los colegios y las universidades tienen un antes y un después de la masacre de la UCA. Es decir, a partir de la masacre de la UCA de noviembre de 1989, ellos incorporaron la proyección social como parte fundamental de su quehacer educativo. So, look, I am here this morning because I am grateful to the Jesuits of El Salvador and especially those who have served and those who continue to serve here at the UCA. You have been my friends, my mentors, and my teachers. How I think and what I believe, how I view and evaluate what is going on in the world has been shaped by my relations with the Jesuits before, during, and after the war. Now, many people look upon the deaths of Fathers Ignacio Ayacarria, Nacho Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Armando López, and Elba and Selena Ramos as crimes that epitomize the harsh reality of the war and the brutality of the Salvadoran armed forces. I prefer to remember their lives. I remember how they lived, how they carried out their pastoral work, their intellectual work, and their research, and how they interacted with the students, friends, colleagues, and the Salvadoran people. And if there is one lesson that they taught me, it was that faith is more than ritual. It means action. Feed the hungry means feed the hungry. Treat everyone with dignity means every person, and especially the poor, rightfully deserve a life with dignity. As we gather here today, there are a couple of thousand students in Washington, D.C., part of this Ignatian teach-in, learning about the lives of these Jesuits, learning about human rights, learning about what it means to be an advocate for the poor. So the influence of what happened here on this campus, of what this campus stands for, continues to inspire people. You know, we come to El Salvador this weekend to commemorate the lives and the loss of our Jesuit brothers. But we are also here to reflect on what has happened over the past 25 years. I believe that U.S. policy toward El Salvador has fallen far short in the aftermath of the war. In 1995, we all but abandoned El Salvador, significantly reducing our economic and development support just when it was most needed to consolidate the peace. So when I think of the lives and the deaths of those who we honor and who bring us together for this reflection, I believe that if they were still here with us, experiencing El Salvador's current reality, they would be calling us to the same commitment built on the same ideals. These eight individuals, six priests, two women, they died for a reason. What they stood for is very powerful. As long as I live, I will be inspired by their words and their example. It is a powerful legacy. Let's build upon it together and let us create the next chapter. Thank you very much. And I think that the life and the vision and the social commitment of the Jesuits is something that is reflected here in all of the people here who for many years or just recently have engaged with social justice in general and engaged with the question of social justice in El Salvador. But it is the challenge of impunity. It is the challenge of a criminal justice system that cannot provide equal justice and equal access for both the rich and the poor, the powerful and the powerless. And all of the cases we're talking that we know here today, the Jesuit case, the Almosote massacre, the Gilberto Soto case, the disappeared children that Pro Busqueda works on, all of those cases symbolize a wound in Salvadoran society and symbolize a weakness, a structural weakness in the criminal justice system that has to be addressed and has to be taken care of in order to move forward toward a more democratic and opening and functioning society. And I hope all of us, both Salvadorans and North Americans, continue to remain committed and continue to want to push forward to see those cases resolved, not only because they're important in themselves, but because they say something about whether there's a functioning system of criminal justice and equality for all here in El Salvador. And under the leadership of Father Pedro Arrupe, another one of our heroes, the Jesuit general congregation would insist that the mission of the Society of Jesus today is the service of faith and the promotion of justice is an absolute requirement of that faith. And at the time, very interestingly, Father Arrupe spoke to the congregation and said, if you make this commitment, you have to realize that we're going to pay a price. And it was only two years later that Rutilio Grande was brutally assassinated here in El Salvador. Admittedly, we are still far from the role the Uca martyrs played as prophetic proclaimers of the social realities of El Salvador. But we are also a major distance beyond the institutional neutrality on all political matters, which excused us from taking moral stands. For American Jesuit schools, it's been 25 years of slow but real movement in the direction pioneered by the Uca martyrs as their deaths kept challenging our lives. Ella Correa y el liderazgo de la Uca pusieron la misión de la Uca a favor de los pobres, es decir, a favor de la mayoría de los salvadoreños, es decir, a la mayoría de todo el mundo. Los mataron por este compromiso porque verdaderamente creyeron que por la solidaridad se puede transformar y perfeccionar el mundo. 25 años después, en los Estados Unidos, nuestra práctica pastoral, nuestras instituciones, ¿hace esto perfectamente? Claro que no. El reino de Dios no ha llegado. Pero la matanza de los ocho fue testimonio a la realidad opresiva diabólica. Y nosotros como miembros de la compañía y nuestros colaboradores hemos cambiado nuestros corazones e instituciones bastante en estos 25 años. El reino de Dios y la curia ahora forma parte del registro de la memoria del mundo, para preservar y difundir su pensamiento que es de carácter regional y universal, como símbolo de transformación a partir de su pensamiento filosófico en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. El padre Yacuría dejó una importante documentación, que son todos sus escritos, algunos de ellos que se han publicado y otros que todavía son inéditos. Él tenía la costumbre de escribir casi cada día aquellos acontecimientos más importantes que él vivía, o pensamientos o cosas que él preparaba para un encuentro o una charla. Entonces consideramos que los documentos del padre Yacuría realmente son muy importantes y son parte de nuestra memoria histórica, de la memoria histórica de la UCA, pero también del Salvador, y que constituyen un patrimonio de la humanidad. Es simbólico que el ingreso del patrimonio documental del padre Yacuría se haga en este mes de noviembre. Hace 25 años, frente a los micrófonos de la radio Insurgente, nos tocó transmitir la dolorosa noticia de los sucesos que se estaban desarrollando acá en esta universidad. Y frente a la malévola intención de sus asesinos, todavía impunes, se nos ocurrió señalar que la sangre del padre Yacuría, que la sangre de nuestros mártires, tendría esa terquedad del izote. Y en este día en que ingresa este patrimonio documental, nos está confirmando que esa semilla sembrada en esta universidad está más viva que nunca, acompañando a los pueblos de América Latina en la construcción que esbozó el padre Yacuría y los mártires de la UCA, en la construcción de esa sociedad que seguimos soñando, que seguimos luchando para que sea una realidad. Sus ideas, su visión, son discutidas en las aulas universitarias. Y cada vez hay más tesis doctorales, en español, en portugués, en inglés y en alemán. Tesis doctorales que indica que gente joven, ya no nosotros, otras generaciones, se han interesado en su pensamiento. Su pensamiento les inspira, su pensamiento les llama la atención. Y asimismo, con frecuencia se organizan conferencias, encuentros y seminarios. En este sentido, la bibliografía de Ignacio Yacuría aumenta año con año y es una manifestación de la importancia de su pensamiento. Y en este sentido, poner a disposición de la humanidad sus escritos con los métodos digitales es un gran valor para que ese pensamiento esté al alcance de más personas. Veía la universidad como una profunda comunidad de solidaridad que unía solidaridad interna con un ideal profundo, al mismo tiempo solidaria con el mundo al que se quería servir y transformar. También es un hombre que, otro aspecto, empieza a reformular la dimensión política desde la opción por los más pobres. Frente a los múltiples debates ideológicos sobre el futuro del Salvador, económicos, sociales, psicológicos, él impone una visión unitaria de la realidad desde el campo político. Lo que falla en El Salvador no es tanto el análisis de una ciencia o de otra, sino la capacidad de ponernos de acuerdo en la construcción de una sociedad fraterna. Y eso lo ve con una enorme claridad y empieza a insistir en esa dimensión política a la que todos estamos llamados de construir una realidad fraterna, igualitaria, digna, una realidad donde la libertad del ser humano pueda ser realizada desde las propias capacidades, desde las propias ansias, deseos, desde el compartir con los demás un mismo ideal y una misma sociedad, al menos en lo más básico, el respeto a la igual dignidad de la persona humana. El pensamiento filosófico o teológico de Ignacio Iacuría apuntaba a la transformación a partir del desenmascarar de las ideologías, formas simbólicas concretas de represión, enajenaciones, y esa práctica liberadora que vivía Iacuría hace casi 30 años se enfrentaba a las prácticas de negación de la vida. La memoria del mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, su patrimonio documental, que a su vez representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura. El Comité Nacional de El Salvador para la Memoria del Mundo, en sesión ordinaria del 26 de junio del 2014, celebrada en la Sala de Rectores de la Universidad de El Salvador, considera que la postulación del Fondo Documental Ignacio Iacuría para su incorporación al Registro Nacional de la Memoria del Mundo, presentada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través de la Biblioteca Padre Florentino Idoate, cumple con los requisitos establecidos por las directrices para la salvaguarda del patrimonio documental, considerando la importancia y relevancia para la historia, la cultura y el pensamiento salvadoreño y de la región latinoamericana, este comité resuelve aprobar la inscripción del Fondo Documental de Ignacio Iacuría en el Registro Nacional de la Memoria del Salvador, perdón, para la Memoria del Mundo. Me siento muy complacido porque a través de esta incorporación, este archivo, la biblioteca, la misma universidad, pues somos parte de una red, una red de un programa que pretende y tiene como finalidad, si he captado bien, el que vayamos registrando de una manera debida, pero sobre todo agradecida, de los logros principales de aquellas personas que en cualquier país, en cualquier cultura, han ido aportando y contribuyendo a que realmente construyamos una convivencia social distinta, una humanidad realmente justa en su convivencia y satisfecha en su realización familiar, social y personal. Muchas gracias. En la Cátedra de Realidad Nacional se abordaron temas como la sociedad en la que vivieron los sacerdotes jesuitas, los cambios en nuestra economía, el respeto y la dignidad hacia las personas y la búsqueda de justicia, además de los cambios en la política nacional. A continuación, hacemos un resumen de estos temas. Los jesuitas de la UCA fueron decidores de verdad. Comenzar así puede parecer demasiado abstracto, pero en ello queremos insistir, tanto para conocer a los mártires de la UCA como para apuntar a y superar el lastimoso estado en que se encuentra la verdad en nuestro país y en el mundo. En un país en guerra, dijeron la verdad descriptivamente, escrupulosamente, mencionando en cuanto podían nombres de las víctimas, matanzas y masacres, a qué cuerpo de seguridad, cuerpo militar o paramilitar pertenían a los victimarios y de igual forma cuando pertenecían a organizaciones populares, cuáles eran las circunstancias precisas de lugar y tiempo y exigían reparación como obligación de justicia y condenaban la impunidad. Buscaban también una voz del pueblo unida. Difícil, que el pueblo tome la palabra, haga oír su voz. Y desde 1982, yo lo recuerdo bien, pero no voy a entrar en ningún detalle en esto, buscaban el trabajo, buscaban trabajar primero por el diálogo, que se hable en las dos partes, que se hable en las dos partes, es un bien que se hable en las dos partes. Y después la negociación. Los mártires de la UCA fueron perseguidos de diversas formas y con saña y fueron asesinados calculadamente y con odio. Y hubo una razón, que el campesino expresó en dos palabras. Hubo un por eso. Vamos a ver qué es ese por eso. En nuestro país y en el mundo de hoy siguen existiendo millones de víctimas que mueren matados. Y por eso lo mataron. No por eso murió, dijo el campesino. Por eso lo mataron. Que mueren matados y por un por eso. Nuestra responsabilidad, pues la de hoy, es que verdad y defensa del pobre, más otras cosas que ya se han mencionado, libertad, reconciliación, todo eso, ocurra hoy. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra esperanza es que ellos, los de la UCA, Romero, y todos los pobres y oprimidos del mundo nos animen. Y digo yo, y en cualquier caso, siempre queda su legado. Dijeron la verdad y defendieron al pobre. Gracias. Pero, ¿cuáles serían entonces los principales cambios socioeconómicos ocurridos en los últimos 20 años? Bueno, yo diría que básicamente serían seis los que yo identificaría. En primer lugar, se cambió el modelo económico, ¿verdad? Se abandonó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y se comenzó a apostarle a lo que se denominó un modelo de promoción de exportaciones y que después se le añadió el calificativo también de atracción de inversiones, que estaba muy en armonía con lo que en su momento se denominó el consenso de Washington, o el modelo de las 3D, que era la desprotección, la desregulación y la desestatización o privatización. El segundo cambio importante es la transnacionalización de la población. De hecho, en los últimos 25 años hemos estado experimentando una situación inédita en donde el 1% de la población por año se ha estado yendo en busca de mejores oportunidades fuera del país. El promedio ha sido de aproximadamente 60 mil personas por año y como consecuencia de ello ya no tenemos los 10 millones o 12 millones de habitantes que había previsto el padre Yacuría, sino que tenemos internamente 6,3 millones de habitantes internamente y entre 2,5 y 3 millones afuera. El tercer cambio, creo yo, es el cambio de la macroeconomía y del patrón de crecimiento. En los últimos 25 años el país ha dejado de ser un país predominantemente agrícola como el que teníamos en la época. Por otro lado, ha cambiado también el tipo de inserción en la economía mundial y eso lo puede ver uno claramente en términos de la composición o del origen de las divisas que recibe el país. Todavía a finales de los años 70, principios de los años 80, las agroexportaciones producían el 80% de las divisas del país, ¿verdad? El café producía aproximadamente el 70%, mientras que ahora las agroexportaciones apenas proporcionan el 6% del total de divisas y el 56% provienen de la remesa. Un cuarto cambio importante, me parece a mí, que es también que las estadísticas reportan importantes reducciones en las tasas de pobreza y desigualdad y también un mejoramiento en el valor del índice de desarrollo humano. De acuerdo a la información de la Dirección General de Estadísticas y Censos, la pobreza total o la tasa de pobreza en El Salvador se redujo de aproximadamente 65% en 1992 a aproximadamente 36% en el año 2013. Nosotros, sin embargo, hemos insistido fuertemente que la pobreza está siendo mal contabilizada en El Salvador. Hemos trabajado con el gobierno en la construcción de un índice de pobreza multidimensional que nos indicaría que probablemente la pobreza es aproximadamente unos 10 puntos superior a lo que oficialmente se está registrando. Un quinto cambio importante es que también el país se ha vuelto más vulnerable a los fenómenos ambientales. En El Salvador en los últimos 25 años se ha producido en promedio 1.5 desastres por año que generan daños equivalentes a 470 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 2 por ciento del PIB, es decir, superiores a lo que supuestamente es la tasa de crecimiento económico que estamos registrando. Y finalmente el sexto cambio importante me parece a mí es que también ha cambiado la relación gobierno-empresa privada y la visión de sus liderazgos y de sus cúpulas. O sea, en realidad al momento del martirio había una buena relación entre el gobierno de turno que acababa de llegar y el sector empresarial, ¿verdad? Se había venido de una década de confrontación, ahora estamos nuevamente en un periodo de altos niveles de, si no de por lo menos de divergencias entre el gobierno y el sector empresarial. Por primera vez también el país tiene en los últimos seis años gobiernos de izquierda, quizá con una visión más redistributivista que productivista y en donde el énfasis principal ha estado no tanto en políticas de combate a la pobreza, sino que en políticas de atención a la pobreza. Para terminar, yo diría que haciendo una síntesis de lo ocurrido hasta ahora, hasta ahora pareciera tener razón Carlos Darwin cuando decía que la historia se repite, decía ese es uno de los errores de la historia. Sin embargo, por eso mismo creo que continúa siendo válida la frase del padre Iacuría, quien frecuentemente decía, hay que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Muchas gracias. Preguntan que ha cambiado el sistema judicial, ha cambiado, ha cambiado el país, la realidad, han cambiado los delitos, pero si tengo que ser honesto, el sistema judicial actual ni dice verdad, ni hace justicia, ni defiende a la víctima, ni defiende al pobre. Me podrán decir que ya estamos otra vez con la parcialización y que el vaso depende cómo se mire, medio lleno, medio vacío, pero ese es un sofisma malo a estas alturas. Porque lo que hay de justicia en este país en la actualidad no responde ni siquiera a las aspiraciones que aparecen en los acuerdos de paz de 1992 y el frente, que es el que más insistió en la justicia y en la parte de justicia como en otras secciones de los acuerdos, porque arena a la justicia nunca le ha preocupado mayor cosa, debiera ser revolucionaria en el tema de justicia, por lo menos. A pesar de éxitos puntuales, que los hay, no me interesa ahora los éxitos puntuales, porque cuando se subrayan los éxitos puntuales se oculta la verdad, lo que sobresale es la incapacidad institucional para perseguir y sancionar el delito, lo que sobresale es la impunidad y la negación del derecho de acceso a la justicia a la mayoría de este país que es pobre y que son víctimas por uno u otro sentido. El sistema judicial está descoordinado y carece de competencias, y por eso me refiero policía, fiscalía, jueces, magistrados. La militarización, además, no nos engañemos, no ha mejorado la seguridad ciudadana, ni ha mejorado el acceso a la justicia de las víctimas. Lo que sí ha hecho efectivamente es reforzar el autoritarismo militar en una sociedad que se dice formalmente democrática, pero que añora al dictador y añora el autoritarismo porque piensa que ahí está la solución. La cantidad de fiscales es claramente insuficiente para atender la demanda, 11 fiscales por 11 mil habitantes. Además de ser poquísimos para la enorme cantidad de delitos que se cometen, la participación en los procesos es sumamente limitada, y a eso se agrega que la inmensa cantidad de expedientes son olvidados o archivados. En buena medida, la ineficiencia de la Fiscalía se explica por falta de coordinación con la policía, en la investigación criminal, deficiente protección y manejo de la prueba, y de ahí la excesiva dependencia de la prueba testimonial y el famoso llamado testigo criteriado, que dice lo que quieren oír a cambio de privilegio y se lleva de encuentro a un inocente. La protección de los acusados, todos estos indiciados en estos procesos, es al mismo tiempo la protección de los diputados y sus patronos. Están protegiéndose el poder, es imposible, ya lo dijo Monseñor Romero, el poder no se puede tocar porque es de alta tensión, un cable de alta tensión. Entonces, no nos extrañe, por otro lado, que ante la inmensa cantidad de delitos que se cometen a diario en El Salvador, haya una baja cantidad de denuncias. No vale la pena, yo estoy de acuerdo con todos los que dicen, no vale la pena denunciar ni a la policía ni a la Fiscalía, es inútil. Los hechos demuestran que el Estado salvadoreño no respeta a las víctimas, no las respetó en el pasado y tampoco lo hace en el presente. Sus perdones son vacíos, mientras no se respeten la dignidad de las víctimas. Y ante tanta sangre derramada por la utopía de un país y de una sociedad igualitaria y justa hace tres décadas, ante tanta sangre derramada, debiéramos de guardar silencio, sentir asombro y comprometernos a reclamar el derecho del acceso a la justicia. Y el fenómeno de las pandillas, por otro lado, no voy a entrar, no me dan tiempo, son el resultado del neoliberalismo y del control de los mercados. Las pandillas y el crimen organizado no piensemos que son un azar, una casualidad. Tiene que ver con el neoliberalismo y el descontrol de los mercados y con los promotores de esos descontroles y de ese neoliberalismo. En mi opinión, y según la literatura especializada, las comisiones de seguridad que abundan, están de moda, y los planes son tiempo y dinero perdido. Mientras no se depure la policía, el ejército, la fiscalía, jueces y magistrados. El primer paso para avanzar en seguridad ciudadana es la depuración de esas instituciones, sin lo cual, todo lo demás es tiempo perdido y dinero perdido, y no va a ninguna parte. Muchas gracias. Yacuría comenta que fue clave el papel del debate nacional por la paz y que las conclusiones de este debate de buscar una salida negociada al conflicto fueron aceptadas por ARENA y por la democracia cristiana, y que el debate nacional, pues fue un impulso decisivo para buscar la solución al conflicto salvadoreño por medio de la negociación. Pero, a pesar de eso, no es menos cierto, y en eso coinciden muchos analistas, que lo que los militares pretendían detener con el asesinato de los jesuitas y de Julia Elba y Celina, es precisamente detener ese proceso de negociación y diálogo que parecía inevitable. Y lo que pretendían, pues, es sobre todo desprestigiar al FMLN culpándolo de ese asesinato, de esa masacre, lo cual no fue posible porque, pues, se descubrió que había sido la Fuerza Armada la que lo planificó y la que lo cometió. Y eso aceleró el proceso de paz y contribuyó a que avanzaran las negociaciones que condujeron hasta la firma de los acuerdos de paz. Oficialmente, hoy tenemos en El Salvador instituciones que, en principio, deberían garantizar la democracia formal y garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales. Tenemos una Constitución que, en su letra, garantiza la democracia como sistema político del país, las libertades individuales, los derechos humanos fundamentales. Tenemos partidos políticos de distintos signos ideológicos y con representación en la Asamblea Legislativa, incluso, pues, hemos tenido una alternancia política a nivel del Poder Ejecutivo y también tenemos unas municipalidades gobernadas por una pluralidad de partidos políticos. Un Tribunal Supremo Electoral que garantiza elecciones libres y transparentes y también, en teoría, una independencia de poderes entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Elementos que, antes de los acuerdos de paz, eran inexistentes o que estaban al servicio del Poder de Turco. Aunque algunos dicen que el gobierno de Funes no fue propiamente un gobierno del FMLN, que fue más bien un gobierno de transición, sí tuvo importancia en suponer, pues, la alternancia en el Poder Ejecutivo y que esa alternancia se fuera aceptada sin mayores dificultades. El gobierno de Funes estuvo marcado desde el comienzo por dos problemas que lo iban a causar hasta el final de su mandato. La inseguridad ciudadana, producto de la violencia y el déficit financiero que ya venía de gobiernos anteriores. Y, en especial, el gobierno de SACA dejó al país en una situación muy difícil económicamente. Parece que hay que decir que, aunque el nuevo presidente tiene intenciones de pactar hacia una nueva nación y a buscar la colaboración de la iniciativa privada en ello, ésta no está dispuesto a dar. De todas maneras, estamos en una época todavía electoral, pues, vienen las elecciones de marzo para diputados y para municipios, y eso, pues, no permite que este gobierno se desarrolle. El avance hacia los consejos municipales plurales, que van por primera vez a salir de las próximas elecciones municipales, se cree que es importante que va a ser algo que va, pues, a minar el caciquismo local y el poder omnipotente que tienen los partidos políticos que, con muy pocos votos, se hacen del gobierno municipal. Pero hay aspectos en los que hemos quizás cambiado menos y que no vemos como nada positivos. Por un lado, hemos avanzado poco hacia la independencia respecto a Estados Unidos. Y si Estados Unidos fue un factor clave que impidió y dificultó la salida negociada con el FMLN y la busca de una solución que pudiera representar un beneficio para las mayorías de nuestro país, sigue hoy interviniendo en la política del Salvador. El hecho de que se impidiera la extradición a la audiencia nacional del grupo de militares de la Tandona encauzados por el caso Jesuitas es un elemento que hace ver ese poder que tienen los militares. Pero hay algunos aspectos como en que, a pesar de que se habló de que se iba a revisar la doctrina militar y los héroes declarados por la Fuerza Armada que habían violado los derechos humanos, como es el caso de Domingo Monterrosa, años después no ha ocurrido absolutamente nada. Tampoco se ve que la nueva generación de militares critique o se distancie de las posiciones de los militares que condujeron la guerra civil, ¿verdad?, sino que más bien se les ve muy cercano y teniendo las mismas ambiciones de poder que tuvo el Ejército en aquella época. Eso sin duda va a impedir avances significativos en el conocimiento de la verdad, de la justicia, avances en la reparación de las víctimas, de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en las décadas de la guerra. Y esa seguramente será la mayor deuda que tendrá el FMLN con la población salvadoreña y la democracia al finalizar el mandato de este gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.